Nadie puede actuar a nombre del presidente para mandar recados de que es el candidato o la candidata del presidente a quien se está impulsando. Como se dice en la jerga político-partidista, la línea es que no hay línea. Y yo confío plenamente, por supuesto, en la palabra del presidente de la República y en la actitud de damas y caballeros de los que estamos contendiendo en esta ocasión.